Y ya el domingo por la mañana a las 12 comenzaba la Santa Misa, posteriormente el traslado de la imagen de la Virgen de Fátima a la ermita y en este caso la ofrenda floral. La Virgen de Fátima La Virgen de Fátima a la ermita y en este caso la ofrenda floral. La Virgen de Fátima a la ermita y en este caso la ofrenda floral. La Virgen de Fátima a la ermita y en este caso la ofrenda floral. La Virgen de Fátima a la ermita y en este caso la ofrenda floral. La Virgen de Fátima a la ermita y en este caso la ofrenda floral. La Virgen de Fátima a la ermita y en este caso la ofrenda floral. La Virgen de Fátima a la ermita y en este caso la ofrenda floral. La Virgen de Fátima a la ermita y en este caso la ofrenda floral. La Virgen de Fátima a la ermita y en este caso la ofrenda floral. ¡Viva la Vista de Fátima! Viva la Vista de Fátima 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 Viva la Vista de Fátima